Somos MTC, Movimientos Terrestres de Carga. Somos el servicio de transporte con mayor capacidad de respuesta y dominio de las principales zonas del país. Comprometidos siempre con brindar el mejor servicio, pero sobre todo, somos una gran familia. Reconocemos el valor y entrega de cada uno de los que conforman la gran familia MTC. Ante la crisis actual, no bajaremos la guardia. Agradecemos a nuestro personal que con un cimiento de valores, continúan dedicando su tiempo y esfuerzo para seguir siendo los mejores líderes en transportación y logística. Gracias a su profesionalismo, miles de mexicanos continúan recibiendo entregas importantes y momentos invaluables. Nuestro personal humano ha hecho frente con su valentía, compromiso, responsabilidad y empatía. Técnicos, operadores, transportistas y toda la familia MTC. Gracias. Continuamos con las medidas más estrictas para seguir moviendo México.